... Un gran desafío Santa Fe para las próximas elecciones, ¿no? Un desafío bárbaro. Pero es un desafío tan importante y tan lindo, ¿no? Provocar un cambio bueno, de que la gente empiece a vivir mejor, de empezar a hablar con la verdad. Hablar con la verdad, mirá las cosas que estamos hablando, ¿no? Que la gente se empiece a respetar unos a otros. No tener fanáticos, no estar rodeado de fanáticos, sino de gente de bien que quiera hacer lo correcto, lo que corresponde. Honestidad. Empezar a hacer cosas en la obra pura, que las rutas se han caído a pedazos. Ingresos a puertos. Bueno, se me ponga a enumerar todo el problema de agua, ¿no? Hay que organizar bien con la gente hidráulica cómo desagotamos los campos, que cada vez que llueve mucho se quedan inundadísimos y se pierden producciones. Cómo logramos que el pibe no deje la escuela. Hoy cuatro o cinco chicos de cada día están dejando la escuela. La secundaria, la primaria. Cómo motivamos a los pibes a través del deporte, clubes de barrio que se han caído a pedazos. Bueno, y así te puedo enumerar la salud misma, que ha sido por ahí un estandarte del socialismo, que no lo es tal. Va a haber mucho por hacer. Todo no se va a arreglar. Esto va a llevar muchos años, pero de a poco y con los equipos técnicos que tenemos tengo un respaldo de los mejores profesionales y gente que prácticamente desea lo mismo que yo. Así que hacer lo que corresponde, hablar con la verdad, ir de a poco, ¿no? Paso a paso, como se usa mucho en el fútbol. Y no gastar al cuete. Administrar bien, porque el gobernante administra la plata de la gente, ¿no? Que paga sus impuestos. Y la gente no tiene problema de pagar impuestos. La gente lo que quiere es que, ya que pague un impuesto, por lo menos que vivir en paz, que me atiendan como corresponde. Desde el Gran Buenos Aires, principalmente, se ve muy preocupante la situación de Rosario. Se ve desde afuera, ¿no? Es muy preocupante lo que pasa en el Gran Buenos Aires también. Así que no, es un problema que está instalado en la Argentina, lamentablemente. Las necesidades básicas, la prepotencia, el peligro, la droga, el robo, motochorros, entraderas, muertos. Bueno, policías corruptos, justicia que no actúa como corresponde. Bueno, hay muchos temas que... Hay instituciones que tienen que otra vez volver a ocupar el lugar que se merecen, por ellos y por la gente. Santa Fe, digamos, en el calendario electoral, está en una situación estratégica. ¿Usted cree que puede generar un efecto dominó para las elecciones nacionales? Ojalá. Si yo ayudo a que Mauricio sea presidente, ojalá, bienvenido sea. Yo creo que Mauricio va a ser presidente sí o sí, porque la gente está pidiendo un cambio. Mauricio es la persona que lo va a hacer, porque lo hizo en su ciudad. Es el único gobernante que ha provocado un cambio tan importante en una ciudad semejante como la capital federal. Y lo hemos visto, creo que... Y se ha corrido tanto la bola, el boca a boca no falla. Y creo que desde el de Ushuaia a la Quiaca sabe lo que ha hecho Mauricio, que es un hacedor. Es un tipo que siempre habló con la verdad. Ya me quedan cosas de Mauricio cuando dijo, esperen cuatro años y no se van a inundar, con el Arroyo Maldonado, con la obra. Y a los cuatro años la gente no se inundó más. Entonces, la última lluvia que ningún marrillo se inundó, estaban todos como aplaudiéndolo. Lo puteaban con lo del Metrobús, ¿te acordás? Dijo, en seis meses hago el Metrobús, y hoy todos lo aplauden de pie, porque le ha solucionado el tránsito, y le ha hecho ahorrar horas de vida a la gente en el traslado de un lugar a otro, con obras importantísimas. Bueno, esto es el tipo que hace, sobre todo por los que menos tienen. Porque muchos la van de, yo soy de izquierda y progresista, vos sos de derecha, todas para mí cosas que para mí no van más. Acá o gobiernan buenas personas y que quieren hacer cosas importantes por la gente, o están los vivos de siempre, que se aprovechan de la política y terminan siendo ellos los enriquecidos. La última, puede ser. La relación con el Lole, ¿cómo va? El Lole está por llegar, el Lole lo conozco hace 30 años. Primero he sido fanático, ¿quién no veía las carreras del Lole? Y eso camino, el automovilismo no me copa, dirían los chicos. Yo soy futbolero, pero ¿quién no se quedaba por ahí en las madrugadas a ver la carrera del Lole, que salía primero, segundo, tercero, o por ahí abandonaba? Pero no importa, fue nuestro gran ídolo del automovilismo, y bienvenido este aporte que le hace al PRO. En realidad, el Lole le hace un aporte a la sociedad, da un paso hacia el sector que creo que puede provocar esto, creo que él lo ha entendido así, y creo que nos está llenando las urnas de votos peronistas a nosotros y de votos peronistas a Mauricio Paradisian. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Un abrazo.